Este martes concluyó la vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en municipios de Los Altos y La Ciénaga, con un porcentaje global de 99.5% de las vacunas aplicadas. Un total de 500.656 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sinovac para protegerse de complicaciones por la infección del coronavirus. Los municipios beneficiados ascendieron a 2014. Por otra parte, en el municipio de Tonalá se llegó al 60.5% de dosis aplicadas. Al corte de las 19.30 horas se ha vacunado ya 24.783 personas mayores de 60 años con la vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.